Francisco de Asís es un personaje mundial, no solamente para los católicos, inclusive de otras religiones y hasta me animo a mencionarlo, hasta para el comunismo. Lenín decía, yo necesito unos 10 Francisco y transformo el mundo. Entonces era el hombre que con su disponibilidad de amor al prójimo, en un sentido de fraternidad, él auspiciaba el diálogo interreligioso, el diálogo con los musulmanes, con los judíos, con todo. No quería conflicto porque pensaban en distintas figuras de Dios. Él buscó el diálogo interreligioso. Y por eso creo que esta figura, él la toma, tanto por lo que ha hecho Francisco y lo que significó en el año 2000, que lo eligieron como el hombre del milenio, está la oración de Francisco. Señor, haz de mí un instrumento de paz. Francisco, ¿cómo se identifica, digamos? Él es fraile. Fraile significa hermano. Y se consagró a imitar a Cristo, pero no solamente en el conocimiento de la Sagrada Escritura, sino en la vivencia. Hacer la experiencia de vivir en fraternidad. Todo hombre es mi hermano. Como también la sorpresa para los ecologistas, que Francisco decía hermano Sol, hermana Luna. Así como el hermano Lobo, que llevaba un anillo, que consideraba una criatura proveniente del mismo Padre Celestial, entonces respetaba aún a eso. Entonces, digamos, el nombre de Francisco tiene que ver también con la cuestión de ser común, digamos, en la vida cotidiana, darse mal a los pobres. ¿Cuál es el perfil, digamos? Bueno, la característica. Él nos pone un voto de pobreza. Es una de las características de Francisco, la pobreza. ¿Y pero él era así? ¿Vivía así, digamos, en el sentido común? Sí, sí, sí. Por eso, inclusive, de pasar de rico, de ricachón, pasar a vivir con los leprosos. Por eso, uno de las denominaciones que le dieron sus amigos, que al principio se le retiraron, le dice, esto está loco. Por eso el nombre que salió en una película y que lo mencionaba, el loco de Asís. Pero él lo hacía con ese cariño de identificarse con Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, y venía y estaba con todos los pobres, con todos los más miserables. Dice, yo vino a rescatar a los que estaban hundidos. Y Francisco asumió eso. Ahora, el sentido que tiene un Papa argentino, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que es un título de honor muy grande para la Iglesia argentina. Y, desde luego, también para los argentinos, si lo saben interpretar. Porque es... ¿Puede cambiar algo en el país esto?